¡Qué partidazo tenemos! Seguramente uno para el recuerdo de la previa fue espectacular y les aseguro que no se van a poder despegar de la pantalla. La emoción y la duda son grandes. ¿Qué equipo logra imponerse? Saludos desde la muy antigua ciudad de Wolverhampton. Hoy esperamos disfrutar mucho fútbol en el Molineux. Soy Fernando Palomo y estoy acompañado de nada más y nada menos que de Mario Kempes. Ya llega toda la acción de la Premier League en Inglaterra. El Wolverhampton Wanderers contra el Bournemouth. Así es mi querido amigo. Hoy espero que este sea el partido de la jornada. Espero que estos equipos no nos defrauden. Ahí aguanta por la oportunidad y aparecerá. Gran acción para recuperar la pelota en su área. Esta es la formación del Wolverhampton Wanderers, los Wolves. Esta es la formación con la que hoy salta al campo el Bournemouth. ¡Cuña la tiene! ¡Excelente el bloqueo! Ha resultado bien esa entrada. Y ahora que quiere meterse por la banda. Y ahora es la tajada pero sigue el juego. Cortó bien esa jugada. Entusiasmadísimo va el arco rival. Llevaba peligro esa jugada pero queda en el recuerdo nada más. ¡Esa es muy buena pelota! ¡Ojo que acá hay gol! ¡Gol! Todo momento es bueno para abrir el marcador pero este lo merecen. Se lo merecían porque lo estaban buscando, trabajaron para ello y hay que felicitarlo. La inteligencia de este jugador porque, aparte de goleador, se sabe ubicar perfectamente donde posiblemente vaya la pelota. Esa es habilidad innata. Luis Cook. ¡Gol! Ahí nomás se cortó el ataque. Ahí cuenta con apoyo. Y ahí va el pase atrás. ¡Se les ha ido un gol bonito! Bueno, es una pena porque este gol supuestamente iba a ampliar esa gran diferencia para que el equipo pueda más tranquilo si cabe. ¡Gol! Neto. ¡Aquí hay! ¡Suscríbete! ¡Gol! 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 Ahí va el asistente levantando el cartel Se juega uno más El referí que pita el cierre de los primeros 45 Para mí pulgar arriba para su rendimiento hasta acá Un juego lindo la verdad Ha hecho el gol y el equipo va ganando ¿Qué más? Señoras y señores, se arranca el segundo tiempo Nos ponemos las pilas Tratando de sostener la ventaja Estará el Wolverhampton Busca uno en quien apoyarse Se queda la bocha en pies del rival Y con esto se desactiva la alarma Aarons Y si la pierde acá, no te quiero contar Neto Justin Kleiber Logra tapar bien el valor Le queda todavía media hora el compromiso Pedro Nito Ha mandado a la banda, se mete por el medio Fantástico como lo curta Cortando bien ese ataque, Marito Se enredaron los del fondo Sancionan esta falta al porte En el área, esto va a traer peligro Y esa infracción resulta en amarilla Técnico que decide hacer una sustitución Y de ahí le pega Rechaza el arquero y sigue Bien el arquero que no se comió el engaño Sí, veía bien la pelota y atajó Pablo Sarabia Ya entramos en el último cuarto de hora de partido ¿Cómo encontró esa línea de pase? Qué falta segura Ahora sacará tarjeta amarilla Lejos se va la pelota Sigue vivo el ataque para estos jugadores Pero el gran trabajo defensivo corta todo el ataque Solo un gol los está separando Queda mucho tiempo aún para poder igualar Traoré Traoré Sin entrar en locura Sin entrar en locura Debe darse prisa De momento lo están haciendo bien Buscan el empate Luis Koch Y se anima a darle Final Final del partido Victoria de local Lo único que le puedo decir señores Que ha sido un partido perfecto De un equipo que mereció más Pero el resultado es muy muy apretado A pesar que fueron los mejores Un jugador que ha tenido una actuación correcta En el partido de hoy No sé si se le puede calificar como Excepcional Pero buen partido se ha jugado Y bueno señores ¿Cómo no va a estar contento? Si su gol Permite que el equipo Sube de a tres ¡Gracias!